La última expedición de extraterrestres hacia la Tierra fue en 1908. El 15 de junio de 1908 desembarcaron en la Tierra o aterrizaron en la Tierra millones de extraterrestres en la Tunguska de Siberia. Los científicos hasta el día actual no saben de qué fue aquello. La explosión de la Tunguska, pero no han hallado meteorito alguno, ni restos de nada, salvo una fuerte explosión que se expandió en círculo por todo el territorio de Siberia de la Tunguska a cientos de kilómetros. Todo el mundo, el 15 de junio de 1908, sintió que una explosión gigantesca o algo vino a la Tierra, controlado, porque hubo testigos oculares que vieron que no era un meteorito sin control, sino algo que cambió continuamente de dirección hasta hallar el lugar apropiado en la Tunguska de Siberia. En Siberia, en Rusia, pues hay montones de bases extraterrestres, antiguas, destruidas, abandonadas, cuando el diluvio de Noé, que inundó la Tierra por un año completo, sobre la más alta montaña, y nuevas bases. Hay las más conocidas, antiguas, bases extraterrestres en Siberia, en Rusia, es la de Arkane y la de Kole. Hay más. Estos extraterrestres que llegaron a la Tierra en 1908, la última expedición, se hallan en una base nueva, gigantesca, que está debajo justo de unos monolitos que se han hallado ahora en Rusia, gigantescos, de millones de kilos. Son los monolitos, por llamarlos de alguna manera, bloques de piedra perfectamente confeccionadas, más gigantescos que los de Stonehenge, también piedras artificiales. Son gigantescos, de millones de kilos. Eso no hay grúa hoy que lo mueva. Aún más gigantescos que los bloques gigantescos de Valpec, en el Líbano. Debajo mismo de esos monolitos en Rusia, en Siberia, hay una gigantesca base extraterrestre, aún más grande, que la del Área 51 de Nevada. Ahora hay científicos, militares, ingenieros, que han trabajado durante años en el Área 51, y en su lecho de muerte, puesto que hicieron un juramento de por vida, de no decir ni una palabra de lo que vieron allí, ahora en pocos días que les quedaba de vida, van declarando cosas, enseñando filmaciones, de lo que hay en el Área 51. Algo que ya hace años, un científico que también trabajó y huyó de allí, Bob Lazar, declaró, y no le quería mucha gente, que hay una base protegida en el Área 51, por un ejército de norteamericanos, perfectamente uniformados, y especializados, que protegen la base extraterrestre, la más gigantesca, que es el centro de todas las bases extraterrestres de la Tierra, en el Área 51. De esto tiene conocimiento, tanto el gobierno norteamericano, los servicios secretos, el Vaticano y su gentuza, otras sectas satánicas, iluminatis, sectas satánicas de otras órdenes, que controlan banqueros, noblezas, organizaciones ocultistas, todas a su vez controladas por los extraterrestres, que son los que gobiernan el mundo entero. El hecho de que los militares, los servicios secretos en Norteamérica, en los gobiernos, las noblezas, los criminales satánicos del Vaticano y otras organizaciones anexas, controlan con todo el dinero del mundo, la Tierra y los medios de comunicación. Mucha gente va comprendiendo lo que yo he ido diciendo durante años, de la organización, yo lo he repetido muchas veces, que se estaban creando extraterrestres, cuerpos, en el Área 51. Ahora, científicos van enseñando fotografías, lo van diciendo, pero eso yo lo dije ya a tiempo, que se estaban creando creaciones en el Área 51, los extraterrestres. Por eso verán que el Chupacabras y otros casos semejantes de personas y animales seccionados perfectamente, ahora van comprendiendo por qué se seccionaban y qué conseguían de esos cuerpos de animales y personas. Sin olvidar que ahora hay una investigación, después de que yo lo voy diciendo, va saliendo ya. Ahora mismo en Alemania están extrañados políticos, científicos, militares, que desaparecen más de 100.000 personas, pero yo digo un millón, en todo el mundo, un millón, ¿dónde van a parar esos cuerpos? ¿Para qué? ¿Qué función? ¿Quién los rasta? ¿Con qué fin? Se está creando un ejército gigantesco controlado por extraterrestres que ellos piensan que serán los gobernantes del mundo. En cuerpos, como he dicho, de gigantes que los tienen protegidos, ahora van comprendiendo, va viendo la luz, la gente entendiendo que yo he dicho los gigantes, hijos de los extraterrestres, que para perseverarlos del diluvio, los metieron rocas artificiales gigantescas, están perfectamente conservados. Incluso, cuerpos de saurios, cuerpos de mujeres, las madres de los extraterrestres, o madres que se emplearon para la creación de gigantes, como ven en las piernas de Ica, operaciones no necesarias. Sencillamente, sacar un cuerpo de una mujer que por medio in vitro metieron y sacar gigantes. Eso ya es más complejo, ya lo explicaré en los medios televisivos. Estos cuerpos están extremadamente protegidos dentro de rocas en todo el mundo. Siempre verán templos, iglesias, monasterios, pegaditos o dentro en el centro de los emplazamientos arqueológicos de todos, donde hay también rocas con gigantes, cuerpos de extraterrestres, cuerpos de mujeres y de saurios o esterodáctilos y otros animales supuestamente prehistóricos desaparecidos. No han desaparecido, están ocultados. Por eso verán en la India y en otros países templos con gigantes. Ahora comprenden esos gigantes quiénes eran, a quién representaban, de dónde están los esqueletos de gigantes que han aparecido en toda la Tierra, quién se los ha llevado y por qué, desde cuándo, de toda la vida. Antiguamente se llevaban a los monasterios, ahora al área 51. Allí están todos los esqueletos de gigantes hallados en toda la Tierra hasta el día de hoy. y por eso pueden comprender que mi voz, la voz de Alberto Ganosa y mis colaboradores está extremadamente prohibida en medios de comunicación privados o públicos, amenazando de muerte o de arruinar la vida de su familia y de carrera si alguien es capaz de meterme en un medio televisivo. o sea, los políticos lo saben y están de acuerdo por iniciación de Gencufa, criminal del Vaticano, otras organizaciones satánicas y políticas y noblezas de que para ellos, no para la población, es un peligro que yo hable. Porque ellos saben que si yo enseño o se abre una roca con un gigante dentro o se analiza la roca y veis, efectivamente, hay un gigante dentro. Se desmorona el entero sistema de cosas porque ya empiezo a hablar. Porque una cosa es seguro. Aunque han asesinado a presidentes científicos, militares, han aterrorizado a medios de comunicación periodistas como el caso que yo conté en España, Radio Intervisión Española ha aterrado a todos los periodistas y todo con las censuras y las amenazas más grandes de cualquier televisión privada. Amenazan a políticos noblezas controlando a la gente robando manos llenas a la gente. O sea, es un escalo de criminalidad, de robos, de corrupción como nunca ha habido. Protegida todo por el ente extraterrestre que controlan por medio de Illuminatis, noblezas, vaticanos, satanistas, otras religiones que ya tienen en sus bolsillos el dinero del mundo bajo un factor denominador común en todos ellos para conservar y perseverar sus organizaciones noblezas, religiosos, satanistas, tienen que sacrificar continuamente a niños y niñas y personas. Por eso verán que desaparecen no cien mil, un millón. Como el caso de la niña Alcácer, eso es común denominador en toda la tierra. Niñas de Alcácer desaparecen todos los días, son torturadas, sacrificadas incluso dentro del Vaticano a la gente de la oscuridad. Todos los días. Así que ya saben dónde van a parar sus hijos y hijas que se rastan, desaparecen, se fuman. Cuando se abran los monasterios aparecerán el 90%. Los demás enterrados en fuerzas comunes en diferentes puntos de la tierra o quemados todos para que desaparezcan los restos. Si logro y lo lograré llegar a los medios de comunicación aunque tienen amenazas de muerte y represiones y de ruina, contratos como el caso de los Illuminati cuando cogen artistas políticos o nobleses le hacen firmar un contrato de le dan poder dinero, fama mientras obedezcan a los Illuminati. Cuando no quieran los arruinan, los acaban, los eliminan. Como dijo Mark Jackson antes de morir a un amigo le llamó horas antes que ellos les van a eliminar que pueden hacer lo que quieran que tienen el poder del mundo y era verdad y le eliminaron aquella noche para que no siguiera cantando Mark Jackson. como él muchos pero hay una excepción en la regla esa excepción se llama Alberto Canosa y Alberto Canosa gracias a Dios tengo la facultad de aplastarlos a todos ellos con el poder que Dios me ha concedido de conocimiento de revelaciones de enseñar cosas que desbaratará el entero sistema de cosas que ellos han creado a base de hologramas revelaciones fantasías voces del más allá organizaciones de poder fáctico que les han hecho multimillonarios todo se desbarata se fuma como un castillo de naipes de un soplo en el momento que empiece con un descubrimiento saldrán todos la revelación de los enigmas y misterios como dijo un profeta apocalíptico Daniel en el capítulo del libro de Daniel en la Biblia en la Sagrada Escritura capítulo parece que es seguro el 11 el capítulo 11 versículo del 8 al 10 o el 12 no estoy muy seguro pero ahí lo dice que en el tiempo del fin cuando empiece a desmoronarse el sistema todas las revelaciones se harán realidad para que el mundo sepa su verdadera historia pasada la presente y la futura y cómo terminará el sistema con la destrucción que ya viene del espacio de los extraterrestres de sus organizaciones y de sus colaboradores serán exterminados todos porque hay medios como dice la Escritura para exterminarlos completamente y la liberación de la humanidad se acerca estamos en ese tiempo y aunque hay una fuerte oposición gigantesca más de lo que ustedes puedan imaginar para que mi voz no se oiga los medios televisivos se oirá no hay fuerza humana en la tierra que lo impida y siempre repito las mismas cosas que ya empiezan a creer la gente de no ser así cuando yo estoy denunciando a toda esta camarilla de criminales nobleza vaticano satanista illuminati porque no han podido eliminarme ya porque no han podido pararme porque no me amenazan porque me tienen terror porque sabe que voy a por ellos y los alcanzaré eso es más garantizado y más seguro que la muerte y que el pago de impuestos bueno depende de quien pague impuestos toda esta gentuza no paga impuestos roba de los impuestos eso sí es seguro de que lo consigo y muy pronto no paga impuestos no paga impuestos no paga impuestos Gracias.